Televisa presenta ¿Con nadie, con Gerardo? No, ni tanto. Si yo dije todo eso delante de él, fue porque... Bueno, dijiste... Creo que hicimos mal, Carmen. No, Ramón. Víndolo bien, tú has sido un buen padre. Claro que tu trabajo en el banco te absorbía mucho. Ah, Carmen. No pongamos pretextos. Hay padres que trabajan más que yo. Y han educado muy bien a sus hijos. ¿Por qué habrán tenido más estudios que tú? ¿Ganarán más que tú? No. No, no, Carmen, no. No confundas la posición social con la educación. Hay gente humilde que ha sabido educar mejor a sus hijos. Ay, bueno. Si quieres sentirte culpable, hay a todo. Carmen, no es eso. Lo que trato de hacer es ver las cosas más claramente. Tú deberías hacer lo mismo, Carmen. Dime sinceramente. ¿No has sido posesiva? ¿Yo? ¿No? No. Bueno, exigente el gritón así. Eso sí lo reconozco. Pero alguien, alguien tenía que tomar las rindas de esta casa. No. Ahí estuvo lo malo. Lo que más se me grabó del terapeuta es eso de que los padres deben unirse para orientar, proteger, castigar. O premiar a los hijos cuando sea necesario. Ay, Ramón. ¿Y a qué horas ibas a hacer eso? Si a veces llegabas tan tarde. Pues, no sé. Pudiste decirme todo lo que pasaba en cuanto yo llegaba. Ponernos de acuerdo en la forma de actuar con los hijos. Bueno, pues, pues si no lo hicimos, ni modo. Carmen. ¿Sabes? Podemos hacerlo de ahora en adelante. ¿Sí? ¿Será verdad? ¿Habré consentido demasiado a mi hijo? No, Ramón. Mi cariño no lo pudo echar a perder. El cariño no le hace daño a nadie. ¡Ay! ¿Qué hace usted aquí? ¡Que se largue, que se largue, que se largue! ¡Ay, no sabes! Estaba como loca. Hija, no lo es. Ay, no lo puedo creer, ¿eh? Me lo imagino. Con lo grosera que es doña Carmen. Si yo no sabía nada de esa reunión. Yo solo fui porque... A saludarlos, ¿no? ¿A preguntar cómo seguía Gerardo? ¿Cómo está? No. No, iba a decirle que Pancho quiere pedir la mano de Maricruz. Así que quieres trabajar, hijo. Sí, papá. Por eso vine a verte. Quiero que me ayudes. No sabes el gusto que me das. Se me ocurre una idea. ¿Cuál? ¿Por qué no trabajas conmigo en el camión? Viajarías por el interior de la República. Conocerías mucho, hijo. Y yo no me sentiría tan solo en esas carreteras. No, papá. ¿Pero por qué no? No voy a dejar sola a mi mamá. La pobre sufriría más de lo que ella sufre, papá. Mira, mejor piensa algo aquí en la ciudad. Lo que quieras. Lo que sea. Está bien. Ya verás cómo te consigo algo y rápido. Gracias, papá. Por ti. Por ti. Ay, ¿qué quieres, chamo? Ya sabes que no me gusta que te aparezcas por aquí, ¿no? Memo, vine a hacerte un favor. Yo no necesito favores, muchachito. Ni de ti, ni de nadie. Estás en una bronca, Memo. El Rizas y la banda están buscando la manera de que la tira te ponga las manos encima. Que hagan lo que quieran, chamo. Ay, ahora resulta que yo le tengo miedo al Rizas y a la banda, ¿no? Memo, ¿por qué no hablas con ellos? Discúlpate con el Rizas. Que se pudra, cara de tuna. Memo, ¿qué ganas con tener otra bronca? Mírame a mí. Desde que me salí de todo esto, estoy estudiando en mi casa con mis padres. Y como que me siento toda. Qué buena onda. Pero a mí no me importa lo que hagas ni lo que sientas. Ay, yo soy feliz, tal como soy. Así que no me estés molestando, muchachito. Dile a Rizas y dile a la banda que hagan lo que quieran. Yo aquí estoy muy bien preparado para lo que se les ocurra hacer. Así que, vámonos. Le tenía miedo al terapeuta. Creí que nos iba a regañar. No, él es muy comprensivo. Digo muchas verdades, Gerardo. A veces... A veces mamá es muy difícil. Sí. Yo sabía que mamá no iba a aceptar de pronto todo lo que él dijo. Pero creo que con el tiempo... Gerardo, ¿te diste cuenta que estabas equivocado al creer que papá no te quería? Es que estaba muy confundido, hermanita. Compréndeme. Tal vez por mi culpa no lo niego. Pero él siempre estaba sobre mí, exigiéndome, regañándome. Era por tu bien, Gerardo. En cambio mamá, siempre tan cariñosa. Me daba el dinero que yo necesitaba. Llegué a pensar que me quería más que él. No. Mi papá nos quiere igual a todos. ¿Qué puedo hacer ahora? Lo que importa ahora es ayudarlo, Gerardo. Hay que levantarle el ánimo. ¿Sabes? He pensado en dejar el colegio y conseguir un trabajo para ayudarlo. No, eso no. No, no. A ti te encanta el estudio. El tonto de la familia soy yo. Y yo puedo trabajar, ¿eh? Voy a echarle ganas y le voy a ayudar a papá. Me encanta verte sonreír. ¿Te das cuenta? Ahora sí estamos platicando como verdaderos hermanos. Gerardo, yo nunca he dejado de quererte. Ni yo tampoco. Te quiero mucho, hermano. Gerardo, ¿cómo has cambiado? Ay, ¿de dónde salgiste? Yo también te quiero. Los quiero mucho a los dos. Oye, mamá. No me has dicho nada. ¿Qué está muy buena tu novela o qué? Porque estás muy callada, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, hijo? Pues como que... ¿Fuiste a hablar con doña Carmen o con don Ramón? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué dijeron? No vengo a pelear nada. Tú traes algo, ¿verdad? Nada, hijo. Bueno, es que me da pena contigo. ¿Por qué pena? Pues es que no pude ir. Pero te juro que mañana mismo voy sin falta, ¿eh? Mejor ya no te preocupes. Voy a ir a hablar yo. Depende de las amabilidades que tengas conmigo. ¿Qué tipo de amabilidad es esto? Y tú le creíste, ¿verdad? Claro que sí. Es mi papá, yo lo quiero. Él me quiere, ¿qué? No me va a engañar. Voy a trabajar con él y... Bueno, me va a conseguir una chamba. Pues hasta que no lo vea, no lo voy a creer. Y otra cosa, Memo. Le prometí a mi papá que... Memo. A partir de mañana... no volveré a andar contigo. Tú por tu lado y yo por el mío. Que descanses. Gerardo ya está trabajando, Beatriz. Me alegro por él. Si hubieras... Si hubieras lo cambiado que está. Hablé con mi mamá. ¿De qué? Le dije la verdad. Que todavía sigo queriendo a Gerardo. Pero Beatriz... Tu mamá nunca va a permitir que vuelvas con Gerardo. No, no voy a volver, Maricruz. Pero... Pero no quiero engañarla de nuevo. Y ahora en adelante se lo pienso decir todo. Si yo pudiera hacer lo mismo, Beatriz. Ay, se siente una tan bien. Como que... Se da cuenta a uno lo bueno que es tener el apoyo de sus padres. Mi mamá nunca va a entenderme. Con el carácter que tiene. Ya ves, con Pancho. ¿No has podido hablar con él? ¿Para qué, Beatriz? Cuando... Cuando paso por el taller y lo veo... Tengo ganas de correr y decirle que me perdone. Que no deje de quererme. Me mira de una manera. No, Beatriz. Tengo que resignarme. Nunca voy a ser feliz con Pancho. Así serás bruto, Rafa. Pues oye, ¿cómo no sabes lavar un carburador, hombre? Mejor cállate, reintegro, que tú eres más menso que yo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Quiere que le arreglamos su carrito? ¿Dónde lo dejó? Ay, hijo, yo no tengo carrito. ¿Ah, no? Entonces... Yo soy la mamá de Pancho. ¿Usted es la mamá de Pancho? ¿Ah, cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Este, Timo, Timo, aquí te habla. Doña Consuelo. Timo. ¿Y cómo sabes mi nombre? ¿Nombre? Pues, ¿qué no voy a saber yo? Aquí yo todo sé en el taller. Si el Pancho y el Timo nomás se la pasan platicando de usted todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Timo, Timo, aquí está doña Consuelo. Cuando quieras vas a la casa, ¿eh? ¿Por qué no te ha llevado Pancho? No, pues, Pancho, no me ha invitado. Ay, Timo, como no trabajé, hoy les traje la comidita. Ah, trajo comidita y con lo rico que dice Pancho que quise usted, pero no me ha invitado a su casa. Reintegro, vete a ayudar a Rafa. Pero es que Rafa es rebruto. Vete a ayudar a Rafa. Y tampoco Pancho me ha invitado a la casa de ella. Cuando quieras, puedes ir. Gracias. ¡Anda, reintegro! Órale. Este es rebruto. Mi hijo. Bueno, salió hace un rato, no me dijo a dónde. Pero no debe tardar. ¿No sabes a dónde fue? No, no sé, doña Consuelo. Ay, Timo, es que tengo que ir a casa de doña Carmen. ¿Y para qué? Bueno, es que mi hijo quiere pedir la mano de Maricruz, pero tengo miedo. Ay, ¿por qué, doña Consuelo? Es que ya lo intenté. Doña Carmen me echó de ahí. ¿Cómo voy a volver a esa casa? Y no quiero que mi hijo vaya a esa casa. No quiero que se acerque otra vez a casa de la señora. Ay, ahora de quien estoy muy preocupada es por Sergio. Pero me parece otra persona. Me gustaría ayudarlo, Beatriz, pero no sé cómo. Yo voy. ¿Está Beatriz? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno que te encuentre, Maricruz. Tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué? De Sergio. Del daño que le estás haciendo. Imagínate. No. Imagínate nada más. Ay, no. Cuando yo le digo que doña Consuelo no tiene vergüenza. Es que se apareció aquí, como si nada. Y eso que usted no sabe. ¿A qué venía? ¿A qué? No. No, no, no. Es que no me atrevo a decírselo. Ya sé cómo es usted. Oye, Leonor. ¿Qué tanto estás secreteando con Carmen? ¿Quién? ¿Yo? Por supuesto. Edu Viges. Edu Viges. Esto a ti no te interesa. Tú sigue ahí en la cocina. ¿A qué venía, Leonor? Dime. ¿A qué venía, Consuelo? A decirle que Pancho quiere pedir la mano de Maricruz. ¿Qué? 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 Nada más eso me faltaba. Pregunta a quién. Sobre mi cadáver. ¡No, no, no! Es por qué. Señora, buenas tardes. ¿Y tú qué quieres? ¿A qué has venido? ¿A pedir la mano de mi hija? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué será? Ahora se empiezan a un pie que en mi dormía y poco a poco se muere la niña y empieza la aventura de la vida. Empezan a la aventura ahora, se entiende como un sol la primavera, mis sueños se convierten en promesa.